Hola, soy Hernán Alejandro Frejó y este es un Flash informativo de Fusión TC Noticias. Turismo Carretera, Vivian con Laborito. A partir de la próxima competencia de TC Pista, el 26 de agosto del Autódromo Ciudad de Paraná, Franco Vivian dejará los motores que impulsaban del equipo de Emilio Satriano y pasará a utilizar los de Johnny Laborito dentro del Autocalista en el tango de competición. El equipo tomó la decisión de cambiar la motorización en el Chevrolet y yo la apoyo ya que en las últimas carreras no hemos tenido los resultados esperados y los motores al menos en mi auto dejaron de funcionar y por eso hemos decidido tomar otro rumbo. Quiero agradecer a Emilio es un fenómeno con quien cerramos una etapa muy exitosa con dos victorias y cuatro poles en 19 carreras. Sin duda los mejores motores del Chevrolet en TC Pista, pero que lamentablemente en mi auto dejaron de funcionar y nos vimos forzados a tomar un nuevo rumbo, ya que necesitamos revertir los malos resultados. Ahora estaremos con Laborito con quien conocemos el funcionamiento de sus motores en el TC y sin duda es muy importante contar con su exclusividad para lograr mejor nivel y pelear en Paraná adelante para lograr salir luego a buscar el campeonato del TC Pista en la Copa de Plata. El equipo tiene previsto una visita a Tassi de Rabollito para realizar en el rolo en el que el preparador posee una medición del Chevrolet con los nuevos motores. Tras ello todo quedará listo para el capitalino. Comienza a buscar en pista la posibilidad de volver a ser protagonista dentro del TC Pista. Regularidad, Gran Premio Histórico Argentino, Traverso con el Real Gran Premio Histórico de Laca. El múltiple campeón de automovilismo con María Traverso participará del décimo Gran Premio Histórico Argentino 2012 que organizará el Automóvil Club Argentino del 7 al 15 de septiembre por distintas provincias y que estará dividido en seis estapas. Traverso, que tendrá el copiloto a Croseri, utilizará un auto Alfa Romeo Giulietta TI del año 1961 acompañado por el excorredor Fernando Croseri. Este automóvil en el año 2010 fue tripulado entre otros por Delfine Affairs y Marie Joander en la misión Mujeres Tuercas, realizada y apoyada por Fusion TC en su momento. Prueba que se disputa bajo el sistema de regularidad o velocidad controlada está integrada por automóviles de las categorías estándar Turismo, Gran Turismo y Turismo Carretera que intervinieron en los grandes premios organizados por el ACA hasta 1967. Rally Mundial Toyota regresa al Mundial de Rally El Mundial de Rally recibirá a partir de la cita de Gran Premio de Alemania el 24 de agosto la vuelta a Toyota Motorsport GmbH TMX a través de un comunicado con que regresará al Mundial con el modelo Yaris R1A en Alemania con la mujer Isha Lefkowitz como piloto y Herbie Hossbach como copiloto. El presidente de Toyota, Yohari Nikhoya, reconoció que es muy emocionante retornar a la disciplina donde la escudería logró muchos éxitos en el pasado y sabemos que en el mundo de Rally hay muchas ganas del nuevo Toyota. Espero que este sea el comienzo de una nueva dinastía en TMG de SIO, el mandamás de Toyota. No olvides encontrar toda la información en www.fusionturismocarretera.blogspot.com.ar También no olvides escuchar este flash y otros más en www.omnoticias.com.ar No olvides consultar nuestro Facebook Fusión TC Nuestra cuenta en Twitter, arroa hfeijofusiontc, todo junto con mayúscula También nuestra cuenta en Youtube con las mejores notas y videos, hernanfeijo2011 Nuestra cuenta en Skype, hernanfeijo para dialogar juntos Y nuestro mail, hernanguionbajofeijo arroa hotmail.com ¿Quieres volver a ver este y otros videos sin notas? Busca nuestro canal en Youtube como hernanfeijo2011 O ingresa a nuestro sitio multimedia www.fusiontcmultimedios.blogspot.com.ar